¡Bienvenidos a mi tour anual de botones de play! Esta es una de las mayores y más variadas colecciones de botones de YouTube en Internet. Comencemos con el tour. Además, más adelante en el video estaré desempacando mi premio de YouTube más reciente, pero por ahora comencemos con el mejor objeto de mi vasta colección. Este es el botón de play real de diamante rojo de los 100 millones de suscriptores de PewDiePie. Este es quizá el premio de YouTube más famoso en la historia de YouTube. Ese video de PewDiePie fue la primera vez que el botón fue visto realmente en Internet y actualmente tiene 71 millones de visitas. Honestamente, aún no puedo creer que esto esté en mi posesión ahora mismo, pero estoy absolutamente honrado de ser quien lo tiene. Además, nueva desde el año pasado es la torre de botones de play. El botón de play rojo diamante reposa en la cima de una torre de otros botones de play. Tenemos premios plateados, tenemos algunos libros de los récords Guinness, porque yo aparezco en el libro de los récords de este año. Tenemos un maletín de 10 millones de suscriptores, algunos botones de play dorados y el maletín rojo en donde originalmente vino el botón de play de PewDiePie. La razón de la torre de botones de play es básicamente porque mi pared de botones de play ahora está totalmente llena, así que no tengo idea de dónde poner más cosas. Pero sorpresivamente tenemos muchos premios desde el año pasado, así que echemos un vistazo. Comenzaremos con este amigo, este es Epicardo. Bien, MrBeast me retó allá por 2020 a lograr que un canal con cero videos logre un millón de suscriptores. Me tomó como 12 meses, pero eventualmente luego de una serie de retos ridículos conseguimos un millón de suscriptores, pero como el canal de YouTube realmente no tenía ningún video, técnicamente no era elegible para su propia placa de play dorada. Así que decidí tomar una placa plateada de 2016 que compré en eBay y convertirla en el botón de play de un millón de suscriptores de Don't Subscribe. Realmente me gusta cómo se ve, obviamente es algo estúpido de ver, pero me recuerda a todos los retos divertidos que hicimos y se ve bien de fondo en los videos. Ahora, en el último tour de botones de play, este botón de play tenía el nombre de usuario impreso más largo jamás. Pero desde entonces decidí tratar de vencerlo y logré tener a este amiguito, que técnicamente es algunos centímetros más largo. Uh, mírenlo, está brillando, ¿vieron eso? Y luego de conseguir el nuevo nombre de usuario más largo en un botón de play, pensé, bueno, el paso siguiente es tratar de conseguir el nombre de usuario más corto en un botón de play, que es este pequeño amigo de aquí. Básicamente logré otro canal con 100.000 suscriptores y luego, justo antes de pedir el botón de play, le cambié el nombre de usuario por I, porque es el carácter más fino, y ahora poseo el más corto y el más largo de los nombres de usuarios impresos en un botón de play real y físico. Ahora, cuando llevé este último canal a 100.000, también indirectamente batí mi récord mundial Guinness. Este es el certificado original que logré en 2020, pero desde entonces, sígame hacia aquí, editora Becky. ¡Wow! ¡Ah! Desde entonces batí mi récord otras cuatro veces. No, otras tres veces. Desde, desde, desde entonces batí mi récord otras tres veces, y podrán ver, actualmente tenemos 11 canales de YouTube con más de 100.000 suscriptores. Me siento tonto aquí arriba. Ya que estoy aquí, quiero mostrar mi altar completo de empaque por Rick. Esto es absolutamente hermoso. Básicamente, cada vez que te dan un botón de play, son empacados en Nueva York por un tipo llamado Rick. Así que viene con una linda tarjeta, y yo puse todas las tarjetas juntas en esta cosa hermosa. Una vez recibí una tarjeta de empacado por Zack. Esa no la vi venir. Ahora, deberíamos ver rápido algunos premios que logré en esta época del año pasado. Tenemos el botón de play de un millón de suscriptores de Jacksacks at Live. Absolutamente hermoso. A este lo pongo justo en el medio. Debajo de él tenemos el primer botón de play que recibí jamás, allá por 2013. De cuando este canal se llamaba Jacksacks at Minecraft. Amo absolutamente al botón de play plateado antiguo. Es muy especial para mí. También tenemos nuestro botón de play plateado de Jacksacks at Geography, pero con algo de suerte pronto tendremos el botón de play dorado de ese canal. Muy emocionado por ese. E igualmente, tenemos un botón de play de Jacksacks at Staff, y ese también está muy cerca del millón, así que no tengo idea de dónde irán esos dos botones de play dorado, pero ya lo veremos, ¿sí? En esta época del año pasado, mi antiguo botón de play dorado, que es absolutamente hermoso, por cierto, es de 2012, está enchapado en oro real de 24 kilates. Como sea, el año pasado este amigo fue puesto allí, incluso antes de que tengamos la torre de botones de play. En este momento, está finalmente en el muro. Sí, tuve que bajar el botón de play dorado de 2016 barra 2017. Literalmente, ya no tengo lugar para eso, porque estos premios originales son muy grandes. Interesantemente, este es el único premio en este muro que técnicamente no fue ganado por mí. Este es el que compré solo porque es una pieza icónica de la historia de YouTube. Quiero dejarlo en el muro solo porque es muy hermoso. Bien, ahora es el momento de mostrar algunos premios no oficiales hechos por fans que recibí en los últimos 12 meses, comenzando por este hermoso amigo. Esta es una réplica de botón de play dorado, pero es por superar un millón de suscriptores. En lugar de un millón de suscriptores. Básicamente, estoy en YouTube hace mucho tiempo y desde entonces, mucha gente decidió que ya no les gustó. Más de un millón de personas, de hecho, así que pensé, celebremos este hito histórico con una réplica de botón de play dorado, pero con la cara inclinada en su lugar. Esto fue hecho por un tipo llamado Jason y hizo un trabajo increíble. Cuando lo comparas con el botón de play dorado real, de hecho, se ve algo mejor. Bien, ahora iremos a la esquina detrás de mí. Ese es mi premio por los 100.000 seguidores de TikTok. Básicamente, comencé a resubir todos mis cortos de YouTube en TikTok y mucha gente comenzó a seguirnos, así que ahora tengo eso puesto en la esquina. Realmente, no queda tan bien allí porque está muy escondido, pero es lindo de tener. Bien, ahora sí pueden seguirme mientras hago este clavado genial en el sofá. Este es mi premio de Reddit por los 100.000 seguidores. Esto fue hecho por uno de mis suscriptores porque mi subreddit superó los 100.000 miembros. Y se ve muy bien, ¿cierto? Tenía una antena, pero se cayó. Está por ahí, no la encuentro. También, al comenzar este año, alcancé los 2 millones de suscriptores, así que Becky fue muy amable y me consiguió este amiguito que coincide con los colores de mi oficina y es realmente dulce porque hace 5 años Becky me regaló un premio personal por alcanzar los 250.000 suscriptores XAXA Live, así que ahora tengo estos 2 como regalos de Becky. Muy bien, el próximo segmento tiene lugar en el suelo. Ven aquí, por favor. Bien, por alguna razón comencé a armar una colección de récords mundiales guinness sin marcos para otros youtubers porque tengo una serie donde ayudo a youtubers a conseguir récords mundiales y por ejemplo, este es el de mayores suscriptores para un canal dedicado a Minecraft. 30 millones alcanzado por Dream porque ayudamos a Dream a alcanzar un récord mundial hace algunas semanas y luego, si observamos otro más, este es un récord mundial que le conseguí a George Not Found hace algunos meses. Así que ya casi es momento de desempacar mi botón de play de YouTube más nuevo, pero no les mostré el botón de play de diamante de KSI que es discutiblemente el segundo premio más genial de mi colección entera y es casi triste que esté puesto en esta pequeña esquina porque su lugar ha sido robado por el botón de diamante rojo. Pero sí, este es el botón de play real de diamante de los 10 millones de suscriptores de KSI, una cosa absolutamente ridícula de tener y necesito hacer algo más genial con esto porque no merece estar puesto aquí juntando polvo. Bien, ahora me voy a sentar en mi muy rara silla de campaña de YouTube de 2013. Antes del botón de play plateado, YouTube solía dar estas a los creadores cuando sobrepasaban los 100.000 suscriptores. Pero estos días son increíblemente raras porque básicamente en esa época nadie quería una. Y yo en realidad no lo puedo entender. Miren lo linda que es. Como sea, nos vamos a sentar. Y además, Becky me señaló que le faltan varias letras al botón de play más largo. ¿Dónde se fueron mis letras? ¿Solo se salieron? Es muy raro. Si solo pudiera pedir una nueva. Pero Society Awards me odia y no me responde ninguno de mis mensajes. Pero como sea, ignorando eso, dentro de esta caja está mi botón de play plateado de 100.000 suscriptores de JackSaxat Español. Es mi último canal en llegar a 100k. Es básicamente un canal con los mismos videos que este canal pero son doblados al español. Con 23 y medio. Ahora cuando YouTube te envía el premio junto con el mismo y la tarjeta de empacado por Rick también te dan una pequeña carta que dice felicitaciones por los 100.000 Jack y yo pensé que sería lindo siendo que esto es para un canal en español que me enviaran la versión en español de la carta así que les escribí pidiéndoles eso y no respondieron a ninguno de mis tres correos. Así que no espero una carta en español pero sería un buen gesto si no tengo una carta en español. Está toda en inglés. Sin embargo, sí tengo dos tarjetas de... ¿Tarjetas de Ricky? ¿Qué? 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 ¿Están jugándome una broma? Creo que Society Awards me está tomando el pelo pero solo un poquito para que YouTube no pueda regañarlos. Esto es genial. Bien, Society Awards tiene dos nuevos empleados llamados Ricky o se están divirtiendo un rato. Como sea, echemos un vistazo a la nueva placa y aquí está. Presentado Jacksack at Español por superar los 100.000 suscriptores. Muy lindo, me encanta verlo. Hermoso, realmente estoy muy contento por mis dos tarjetas de empacado por Ricky, ¿saben? Bien, y ese es básicamente el final del tour de este año. Es verdad que tengo una caja muy muy especial aquí pero es para un futuro video así que si quieren ver qué hay en esta caja tendrán que suscribirse a Jacksack's at Live. Muchas gracias a aquellos que dan click a ese botón rojo y los veo después.